No tiene corazón y quiere a nadie y está haciendo que su camino a la final Si así trató al pobre de Clovis, véanlo ahí, derrumbado, triste, véanlo Que no le va a hacer a Lanita El día de hoy, en la casa de los somos todos Como saben, los fans fueron a gritar a Romy que no confía en Paul y Patricia Pues básicamente llegaron al punto donde incluso se están burlando de la forma de hablar de Romy Y bueno, ya la gente también está molesta Así que saben que perfectamente esta noche se le van a ir con todo a Romy Y bueno, la gente está compartiendo cosas como Se atreven a cuestionar el éxito de Romy y no cuestionan el éxito de calle de otros participantes La ignorancia es atrevida, no imaginé cuánto Hay personas con clase y clases de persona Hermana, fuiste la primera que me recibió dentro de la casa de los somos dos Fuiste el leal conmigo aún en mi ausencia Cada día me recordaste como yo a ti Acá afuera en la vida real nos esperan grandes aventuras, Cristina Porta Y bueno, como puedes ver Serrat ya se reunió con lo que fue Cristina, además de esto se está cuestionando el comportamiento de Aleska Literalmente la gente mencionó, también hubieran gritado a Romy que no confía en Aleska Pero bueno, Romy y Maripili ya lo saben que Aleska es esa persona que juega a doble bando Quiere estar con tierra, quiere estar con agua Y bueno, pues como lo mencionó la vikinga No confían de igual forma en Aleska Si no se contuvo con Clovis Ahora la pobre nanita solamente le está haciendo llorar Pero también la gente se anda aventando sus memazos de Bueno, están diciendo que se ve mal que una señora se meta con una niña de 20 años Digamos Maripili con Alana Pero está bien que se apruebe una relación de una niña de 20 con una persona de 33 que es Woody Así que también la gente está ahí con la doble moral Y como te menciono, las redes sociales están inundando de memes O sea, literalmente meme por todo Al punto de que también le sacaron el meme a Alana De que sí le mintió a Bebeshita Cuando dijo, no, yo me estaba bañando con la bata Cuando estaba Woody ahí en la piscina Siendo que no Se estaba bañando literalmente en su traje de baño rosa Y no traía la bata Pero mencionan Ya ven que Alanita así miente Y como te menciono, la gente está cuestionando todo lo que es Alana Aleska Pablo, Patricia, Lupillo y demás O sea, literal Twitter es una laguna de memes O sea, literalmente todo lo que veas en Twitter es meme Meme de todo De votemos por el mosquito muerto de Rome De igual forma Ahí está Maripilli con sus faltas de respeto Y la muestran con sus lencerías y todo eso Prácticamente marca bien lo que es su parte íntima Además de esto también muestran Ah, Lupillo quiere sacar a Rome Se va a quedar con las ganas O sea, literalmente si te metes a Twitter Sí, no vas a parar de ver cosas como Ah, también Adame está votando por Rome ya Y bueno, en pocas palabras Lo que está pasando en la casa Es la censura por tantos gritos Pero como te menciono, esta vez fueron para apoyar a Rome Para que no confíe en Pablo En Patricia Y ahora veremos lo que sucede en esta nominación Vamos a ver si intuyen bien Y si no les hacen la nominación 3, 2, 1 Yo ya quiero ver esa nominación cara a cara Porque aún no las hacen Y es para que ya esté en marcha la nominación cara a cara Y a partir de todo nos veremos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!